El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús, María y José. Hoy estamos aquí bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. El Señor nos ha reunido nuevamente en esta tarde para contemplar, para consolar a Jesús en su pasión, muerte y también para esperar con ansias su gran resurrección. Hoy, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, del verso 1 al 12, nos expone lo que Jesús promulga a sus seguidores. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque se contradicen con sus acciones. Encontramos severas críticas de Jesús a la clase socioreligiosa, los fariseos, pues sin coherencia de vida colocaban pesos insoportables a la gente que ellos incumplían. Les gustaba presumir y que los alabaran y les adularan. Todo lo que hacía era para ser vistos y recibir reverencias según su cargo, solo con el reconocimiento humano, no para agradar a Dios, no para alabar de corazón al Señor. Por eso, aprendamos de nuestro Maestro Jesús que nos dice, Seremos importantes para Dios cuando nos convertimos en seres humanos, humildes y servidores de nuestros hermanos necesitados. Yo valgo lo que valgo ante la mirada de Dios. Hoy, Jesús nos alerta en cuanto a las personas que nos corrigen. El Señor nos dice que observemos el contenido del mensaje y no la persona que lo dice, que utilicemos todos los medios para cada día avanzar en el camino de una mejor versión, de nosotros mismos. Amén, amén y amén. Qué hermoso, qué grandioso y qué bondadoso es el Señor cuando nos dice, Yo valgo lo que valgo ante la mirada de Dios. Hay que ser humildes, señores. La humildad primero ante todo. Ser humildes como Él lo ha sido con nosotros. Humilde, bondadoso y misericordioso. Que le demos siempre la alabanza, el honor y la gloria a Él, no la figura. Siempre estaremos allí de la mano del Señor y Él siempre estará con nosotros. Amén. Contemplamos hoy los misterios dolorosos, los misterios de la pasión de nuestro Señor. Así que allí ustedes donde están, vamos a tomar la camándula y a encender la luz de la esperanza, la luz de la bondad, la luz del amor de Dios Padre y de Dios Hijo, que es el Santo Espíritu de Dios, que nos ilumina, nos protege, que nos llene de sus siete dones. Sobre todo que nos dé la sabiduría para siempre afrontar cada situación, cada día que se nos presenta. Siempre de la mano del Señor. Por eso, allí, desde donde ustedes están, vamos a pedirle al Señor en este momento. Señor Jesús, creemos en Ti y sabemos que Tú estás presente con nosotros en estos momentos. Que Tú nos escuchas, Señor. Por eso colocamos todas nuestras necesidades. Señor, te alabamos y te bendecimos. Y ayúdanos, Señor, danos un corazón humilde y manso como el Tuyo. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado seas. Bendito sea y amén. Vamos a iniciar, entonces, ustedes desde allí y a través del 0276-343-1662 para que, en sintonía, y todos juntos, alabemos, bendigamos. Vamos a darle el honor y la gloria al Señor como Él se lo merece en el rezo de esta poderosa oración. junto a Mamita María, que sea ella, esa madre bondadosa que siempre nos lleva allí y nos tiene en el corazón de su Hijo amado. Vamos a decirle al Señor, aquí estamos, Señor, como Tú quieres, para alabarte y bendecirte, para agradecerte por este hermoso día que nos has regalado y por todo lo que nos das en cada momento, por ese amor hasta el extremo que nos das. Bendito seas, Señor, Padre celestial, Padre amoroso, Padre bondadoso, gracias por darnos a Tu amado Hijo, a Tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Bendito seas, bendito y alabado seas. Gracias por traernos en este momento, por unirnos en la oración, que es nuestra mejor medicina. Iniciemos entonces diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle perdón al Señor. Perdón, Señor, perdón. Si grandes son mis culpas, mayor es Tu bondad, Señor. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por Tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Señor, creo en Ti y sé que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar y en estos momentos estás entre nosotros. Tú dijiste, donde hay dos o tres, allí estaré entre ustedes. Nosotros aquí, desde Radio Natividad, desde la cabina, nuestra amiga Zaira que nos acompaña y ustedes allí, en casa, desde sus hogares, desde donde están cada uno de ustedes que nos escucha, desde allí, desde los hospitales, desde las clínicas, desde cada uno de esos momentos en que el Señor nos regala. Vamos a decirles, Señor, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. En estos momentos colocamos todas nuestras intenciones. Yo desde aquí coloco las intenciones generales y cada uno de ustedes. Coloquen sus intenciones. Que el Señor y Mamita María nos escuchan. Vamos a pedirte, Señor Jesús, por la conversión de los pecadores, de Venezuela, del Táchira, del mundo entero. Por la conversión de tantos, Señor, que no creen, no te adoran, no te aman y no esperan nada de ti, Señor. Por el fin de esta pandemia, en estos momentos, Señor, te pedimos que de una vez por todas, Señor, salga de Venezuela y del mundo entero esta pandemia. Danos la salud, Señor, corporal, espiritual, mental. Te pido por todos esos enfermos que están en estos momentos escuchándonos, por todos los que están allí asistiéndolos. También, Señor, queremos colocarte a todo el gremio médico. Señor, a los doctores, enfermeras, a todos los que están allí, dando su vida, Señor, todo su ser por cada uno de esos seres, de cada una de esas almas que están allí. Te pedimos, Señor, que les des esa sabiduría para que ellos puedan, Señor, asistir, dar, Señor, aplicar los tratamientos correctos para que ellos sean sanados, Señor. Y te pedimos, Jesús, que pases tu mano sanadora por cada uno de ellos, Señor. Con tu amor y con tu misericordia, tócalos, Señor, en estos momentos. Pasa tu mano sanadora. Te encomendamos, Señor, también a todos los sacerdotes que están delicados de salud. Especialmente, te seguimos implorando por la salud espiritual, física y mental del Padre Joel Javier Escalante para que los saques de allí, Señor, de donde está, Señor, y de una vez por todas. Se ha recuperado, Señor. Dale, amado Jesús. Dale, Señor, la salvación. Sánalo, Señor, libéralo. Sánalo, Jesús. Tú, con tu santo nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sana a todos esos enfermos, Señor del COVID. Sana y consuela a cada uno de sus familias y dales la fuerza y la fortaleza a cada uno de esos del gremio médico. Te pedimos por ello, Señor, para que Tú, que eres nuestra fuerza y fortaleza, les des cada día esa misma fuerza y fortaleza que Tú padeciste, Señor. Bendito seas, Señor. También, Jesús, queremos pedirte por la defensa de la familia, por la defensa de la vida. Queremos decirte no al aborto y a la eutanasia. Queremos colocarte, Señor, a todos los consagrados y por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Queremos colocarte a nuestro obispo Mario Moronta, Señor, para que Tú le des la recuperación definitiva. También, por todas las benditas almas del purgatorio, queremos colocarte a las más olvidadas y a las que partieron por esta pandemia. Y a todas las de mi familia, las de sus familias, las de cada uno de los que en estos momentos nos sintonizan. Pedimos también por la paz de Venezuela y por el mundo entero y por todas las intenciones del Papa y por toda nuestra familia, sus familias, cada uno de los miembros de su familia que está fuera de Venezuela para que el Señor los cuide, los proteja desde allí desde donde se encuentran. Bendícelos, Señor, guíalos, protégelos, Señor, y haz que un día puedan volver a regresar cada uno de ellos a sus hogares. Amén, amén y amén. Contemplamos los misterios dolorosos y en el primer misterio de dolor contemplamos a Jesús en el monte de los olivos. Jesús sufre hasta sudor de sangre. Jesús fue abandonado por los apóstoles y traicionado por Judas. Consolemos a Jesús, recemos por Él porque todavía hoy Él es abandonado y traicionado por muchos de los suyos. Por eso pidamosle a mamita María la gracia de que seamos siempre fieles a Jesús, de que siempre lo llevemos en nuestros corazones, de que siempre nuestra oración sea limpia, sincera y de corazón. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Un Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, de la salvación de la salvación del alma mía. San José, ruega por todos nosotros y por la salud del Padre Joel. Amén. Que así sea. Muchísimas gracias, Señora Chiquinquirá. Que la gracia, la paz y el amor de Dios esté siempre en su corazón, en su hogar y en el de toda su familia. En el segundo misterio doloroso, contemplamos la flagelación del Señor. Pidamos poder consolar a Jesús y reparar todos los pecados de impureza que se cometen hoy. Oremos a Mamita María por todos nosotros, especialmente por nuestros hijos, para que ellos como jóvenes, como ya personas adultas, vivan la virtud de la pureza. Amén. Iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, que en tu nombre venga a nosotros tu reino, hagas a preguntar así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, Señor es contigo, bendita tu vida en el que está la mujer y bendito el futuro de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, Señor es contigo, bendita tu vida en el que está la mujer y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, Señor es contigo, bendita tu vida en el que está la mujer y bendito el futuro de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, Señor es contigo, bendita tu vida en el que está la mujer y bendito el futuro de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, en la hora de nuestra muerte Bendita tu eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Gloria Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos, Gran Señora Madre María, purista Sin pecado original concebido Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De misericordia, su Cristo Amén Sagrado Corazón de Jesús Dulce Inmaculado Corazón de María La salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Muchísimas gracias Señora Marlene Que Dios me la bendiga Que la gracia, la paz y el amor de Dios Estén en su corazón En el de su familia Su esposo que está allí acompañándola siempre Bendecida noche para ustedes En el tercer misterio doloroso Jesús es coronado de espinas Oremos para consolar a Jesús Y reparar todos los pecados De orgullo y de soberbia humana Jesús fue coronado tres veces Vamos a decir no coronado Fue maltratado tres veces Con esa corona de espinas Por eso Consolemos siempre a Jesús Consolemoslo siempre Y pidámosle a Ramita María La gracia de permanecer siempre En la verdadera fe Y unidos al Padre Al Padre Celestial Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, de la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga, Señor Ángel. Gracias por su compañía. Feliz y bendecida noche. En el cuarto misterio, Jesús sube al Calvario, cargando la cruz a cuestas, y encuentra a su afligida madre. Recemos por la conversión de los pecadores, por todos los enfermos de COVID, especialmente los de las enfermedades incurables, y de esta enfermedad del COVID, los que tengan también sus enfermedades en estado terminal. Señor, te pedimos por todos ellos, y por todos los que los acompañan, por todos los que los están allí atendiendo, por todo ese gremio médico. Señor, cúbrelos y protégenos con el poder de tu sangre. Derrama en cada uno de ellos, Señor, el poder de tu sangre, ese poder grande, Señor. Bendito seas, Señor. Por eso, pidámosle a Mamita María, como nuestra madre, como la madre de Jesús, que los acompañe, que acompañe allí a todos los enfermos, a todos los que los asisten, así como ella acompañó a Jesús cuando cargaba su cruz, y para que ella siempre esté a nuestro lado, ayudándonos a llevar nuestra cruz con amor y con alegría. Amén. Iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga, Señor, a tu reino, haga, Señor, su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, Mam María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original, concebida. Con Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo, a todas las almas, especialmente la más necesitada, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce y inmaculado corazón de María, de la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios me la bendiga y le conceda una feliz y bendecida noche. En el quinto misterio doloroso, contemplamos la crucifixión, agonía y muerte de Jesús en la cruz. En estos momentos, meditemos el dolor de su madre presente al pie de la cruz. Meditemos esos dolores de tantas madres, en estos momentos, que sufren por sus hijos, porque no están junto a ellas, porque están padeciendo alguna enfermedad. especialmente la mamá del padre Joel Escalante. Vamos a pedirle a mamita María, que sea ella la que consuele ese corazón por ese hijo que está allí padeciendo, para que el Señor termine de sanarlo, de liberarlo, de recuperarlo, de darle la pronta y definitiva recuperación. Vamos a decirle a mamita María, que también oremos por ese momento de nuestra muerte, para que en él tengamos a la Santísima Virgen como nuestra madre y que ella tome nuestras almas en sus brazos maternales y que nos lleve a Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, bendito sea el Señor es contigo, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. gloria, gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria Santa María, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparo, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdóname nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo, especialmente a las almas, más citadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, sea la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, Señor Pablo. Amén. Que Dios me lo bendiga. Feliz y bendecida noche. Y a todas las almas benditas, concédeles, Señor, el descanso eterno, que brille para ellas la luz perpetua, y que descansen en paz. Amén. Virgen purísima y castísima, antes de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a alabar y a bendecir a la Santísima Virgen María, diciendo, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta a los cielos, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreces las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo mal y peligro. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas del cielo por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a encomendar esta salve a la Santísima Virgen María, a nuestra mamita María, para que sea ella la que lleve a su amado Hijo Jesús todas nuestras necesidades, para que sea ella la que le implore a su amado Hijo Jesús, que tenga piedad, que sane, que salve y que libere a todos los enfermos del COVID y de enfermedades terminales, y que ilumine y proteja a todo el gremio médico que está junto a ellos, atendiéndolos. Mamita María, escucha nuestras súplicas y llévaselas a tu amado Hijo Jesús. Por eso te saludamos y te decimos, Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti amamos los esterrados Hijo de Eva, a ti suspiramos y mire llorando en este valle de las gremias. He apuesto, Señora Boca Nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstrenos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piedosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga, Señor Pablo. Amén. Bendiciones. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, y somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos, y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto, como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Muchísimas gracias, a todos los que estuvieron allí, en sintonía, de la 101.7, y la 95.7 FM, la Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, que Dios les bendiga, y les conceda una feliz, y bendecida noche. Amén. Recuerden, sigan en sintonía, ya viene la Santa Eucaristía, y allí serán colocadas todas sus intenciones, desde allí, desde donde ustedes están. Amén. Un cristiano sin rosario, es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó, El rezo del Santo Rosario.